Y bien, continuamos aquí en Tus Derechos, ya despidiendo a la señora Blanquita y recordándola que este 1 de octubre, Día Internacional del Adulto Mayor, va a haber un acto público. Abrazo intergeneracional por este especial día. Se va a realizar en la Plaza Bolívar del Congreso a las 9 de la mañana, pero va a haber una pre-concentración en el Parque Universitario desde las 8 y media. Así que invitamos a todos los adultos mayores y a las organizaciones a unirse a esta gran caminata. Es una caminata por el Día Internacional del Adulto Mayor. No es ninguna, por si acaso, manifestación. Es solamente hacerse visible. Los adultos mayores tienen que hacerse visibles justamente para que la sociedad los tome en cuenta. Recuerde que esta gran población es la que ha hecho nuestro Perú y la que hace que nuestro camino hoy en día sea mucho más fácil. Muchas gracias, señora Blanquita, por habernos acompañado. Ya saben, este 1 de octubre, la concentración en el Parque Universitario, de ahí iremos caminando hasta la Plaza Bolívar del Congreso de la República, donde va a haber una linda actuación. Los adultos mayores manifestándose para que usted, amigo, tome conciencia sobre la población que crece cada día más. Ahora sí, nos vamos a ir rapidito a mi amigo, el doctor. Las enfermedades isquémicas del corazón, las enfermedades cerebrovasculares, se constituyen como segunda y tercera causa de mortalidad en el adulto mayor. El 40% de la población de 60 a 64 años y el 32% del grupo de 65 a 69 años aproximadamente no acceden a un tratamiento farmacológico. Unos, porque no lo conocen, no saben que están padeciendo de esta enfermedad, ya que generalmente es muy silenciosa. Está con nosotros el doctor Freddy Flores, el cardiólogo médico del Hospital de Emergencia Grau. Él tiene una maestría en docencia y investigación de la salud en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y también tiene una maestría en ciencias políticas y gobierno. Y no solamente eso, sino que también él está postulando al decano como decano del Colegio Médico de Lima. Realmente muchas gracias, doctor Freddy, como siempre acompañándonos y sobre todo ayudándonos a informar la población de lo que pasa con nuestro corazón. A ti muchas gracias y siempre agradeciendo este espacio porque nos permite llegar a muchas personas para darle vida a los años. Y estás en lo cierto, o sea, la importancia de cuidar nuestro corazón ya se viene manifestando hace muchos años. La Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana, desde el 2000, es que establece un día especial precisamente para el corazón, el Día Mundial del Corazón. En este aspecto, este año no es ajeno, y este 29, como todos los años, se celebra el Día Mundial del Corazón y generalmente los últimos domingos de septiembre es que se realizan casi todas las actividades fomentando el cuidado de un corazón sano. ¿Qué tan fácil o tan difícil es realmente cuidar nuestro corazón? Que es uno de los órganos, si bien todos son principales, pero sin corazón no tendríamos vida. Yo creo que, yo lo veo sinceramente bastante fácil. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Simplemente querer cuidarnos. Si uno desea cuidarse, si uno está lleno a vivir bien, por el bien vivir, yo creo que avanzamos en la edad conjuntamente con nuestro corazón. Nuestro corazón también envejece. Y muchas veces lo hacemos envejecer más, y por eso es que a veces falla. Uno está lúcido, uno está caminando en la vida, pero nuestro corazón empieza a fallar, y esas fallas aparecen con enfermedades. Muchas veces sentimos pues que nuestros adultos mayores, que acabé de mencionar, no estamos estimulados para hacer mayor actividad. ¿Cuándo se fue? Claro, esta caminata que se está promocionando definitivamente, definitivamente en el 2000 se dijo ejercicio, actividad física para el corazón. Ahí se comenzó una serie de actividades, y yo creo que eso no tiene que parar nunca, para poder, yo lo llamo, rejuvenecer a nuestro corazón. Qué maravilla. O sea, antes o se creía, incluso ahora mismo, no, no hago mucho ejercicio porque mi corazón va a sufrir, ¿no? Claro. O sea, no puedo forzarme más. Y es lo contrario. Debemos, sin exagerar, pero debemos hacer cierta actividad física todos los días. Exacto. Nuestro corazón, nuestro corazón está expuesto día a día, y la tecnología, y la comida tan rica, pero exagerada, exagerada. Y yo le llamo pues, no te has cuidado 20 o 30 años, y hoy cuando yo tengo 60 o 70, yo me estoy cuidando, doctor, hace un año. Sí, pero ese cuidado tiene que ser permanente, toda la vida. Y debemos enseñar, ahora que somos mayores, seguir enseñando. De que es de pequeños, ahora sigue mi ejemplo. Generalmente se va llenando de, llamémoslo para que nos entiendan, grasa. A veces queda pues placas, ¿no? Estrías, grasa. Nosotros le llamamos comúnmente en la casa, cualquier actividad, sarro, ¿no es cierto? Dentro de nuestras arterias, de nuestra circulación. Y eso nos lleva a eventos, eventos con un infarto al corazón, un infarto cerebral, ¿no? Y estas son las complicaciones que tenemos que evitar. La única forma de añadir circulación a nuestro corazón, ¿no? De que si va a tener un evento, no colapse de golpe, sino que por otras vías se pueda salvar ese corazón, es la actividad física. La actividad física produce neovascularización, vasos nuevos, va creando vasos nuevos. No hay otra, no hay un medicamento en especial. El mayor consejo es aquel que tiene un infarto incluso, una vez que está estabilizado, tiene que realizar actividad física, obviamente guiada por su cardiólogo, ¿no? O sea, estamos hablando de lo que es un control o una medida en la alimentación y la importancia de la actividad física para tener un corazón sano. Sí, definitivamente. Yo justo acabo de escribirlo ahí en las redes, digo, el entorno del corazón, ¿no? Llámese cómo me siento, estoy bien de ánimo, estoy alimentándome bien, estoy haciendo actividad física, el entorno, el contexto del corazón, tiene que ser saludable, ¿no? Solo así vamos a seguir, digamos, en buen estado hasta la edad que Dios desee que se cumplan. Claro que sí. Y lo que no tenemos que hacer es que nosotros acelerar por desconocimiento, ¿no? Entonces hay que aprender a conocer y yo creo que hoy día vamos a aprender de que las limitaciones del corazón, entre comillas, no son tales. Esas limitaciones pueden ser, pues, hasta cierto grado manejables y uno tiene que hacer actividad física, empezar por sus caminatas simples media hora y posteriormente si uno puede, y estando apoyados, cuidados y con seguridad, incluso hacer esas caminatas más largas o hasta trotar, porque hemos visto ahora un campeón mundial. Sí, exacto. Tenemos un adulto mayor de 90 años, ¿no? Más de 90 años, campeón mundial en 100 metros planos, ¿no es cierto? Esa es la muestra palpable de que la actividad física no solamente ayuda a nuestro corazón, no solamente ayuda a mantenernos, sino a que tengamos edades impensables, pero en buenas condiciones. No se trata de cumplir más años, sino cómo llegamos a esos años. Claro, la calidad de vida es que nosotros debemos propunar, yo creo que todos nosotros, todos estamos inmersos en esto, y aquel que se sienta al frente de una persona, lo mínimo que tiene que hacer es transmitirle esa energía, transmitirle esa seguridad y transmitirle alegría, ¿no? ¿Qué haríamos frente a nuestros pacientes o a cualquier persona si simplemente le doy una pastilla o simplemente le doy un fármaco? ¿No? Yo creo que están esperando de que digamos, estás bien, vamos para adelante, yo te ayudo. Entonces de que la persona sienta de que está respaldado por alguien. Entonces yo creo que hay que darle ese ánimo, ese ánimo, y yo creo que si me están escuchando mis pacientes y aquellos que ahora también van a ser, ¿no es cierto?, no hay limitaciones. El calor humano del especialista y del médico, creo que es un porcentaje muy importante también para quien está repaciendo. Claro, ese entorno yo le llamo, a ver, cero estrés, ¿no? Cero estrés. ¿Por qué? Porque uno tiene que ser feliz y tampoco me va a bajar de peso sufriendo, ¿no es cierto? O sea, uno coma de todo, pero saludable, coma, pero aprendiendo a que tiene que limitar, ¿no? Y coma de que hay momentos en los cuales uno tiene que ser, ya no, ¿no es cierto? Pero nuestra comida es tan rica, tan variada, acaban de pasar unos eventos ya a nivel mundial, pero nosotros tenemos que guiar a nuestros pacientes, ¿no? Nos vamos a hacer una pequeña pausa comercial, y regresamos con esta interesante conversación y consejos del doctor Freddy Flores. Volvemos. ¡Gracias! ¡Gracias!